¿Cómo desarrollar un evento de esta naturaleza con alcance panamericano para una liga como la del Departamento del Vila? ¿Es difícil? ¿Ha sido fácil o no? Pues lo más duro fue buscar el aval, porque peleamos contra departamentos que ya llevan harta tradición como Antioquia, con Dinamarca, Bolívar, pero el proyecto de nosotros fue el deporte turístico y empezar a enamorar a la federación fue bien difícil, porque llevábamos desde noviembre buscando el aval y llegar acá también es otro punto de buscar el apoyo, porque somos una liga relativamente nueva, pequeña, pero afortunadamente ya cuando nos dieron el aval y vimos el proyecto, pues tuvo harta respuesta y se nos dio facilidades en presentar un proyecto, porque ya veníamos trabajando con el Gran Prix, que son 200 niños, y vimos el avance, y vamos a tener un nacional amateur, que es muy bueno, y soñamos con el Mundial de la Juventud, que esa es una de las tareas de nosotros tener, empezar con la nueva generación. Justamente ahí va la pregunta número dos, cuando uno habla del ajedrez, uno generalmente habla de personas que estén por encima de los 30, y no hay fundamento con los que tienen 12, 15 años. En ese campo la liga está trabajando para fortalecer la juventud, los niños en la ajedrez. Entre la misión y la división de nosotros como liga, estamos trabajando para que las nuevas generaciones aprovechen el tiempo libre de la mejor manera, a través del ajedrez. Nosotros vimos un bache bajo una matriz DOFA, que tenemos niños de Gran Prix hasta 14 años, y la selección huila son de 50, entonces tenemos 40 años de bache, y ahí estamos atacando. De hecho la selección huila que va a Juegos Nacionales en 2019, son niños que quedan en el limbo, que salen del colegio de 11, y no han entrado a la universidad de 16 a 20 años, y con ellos estamos preparándonos para los Juegos Nacionales en 2019, y les estamos apostando e invirtiendo en el Gran Prix, que es un proyecto que se maneja en Rusia y en Cuba, que es como un ajedrez al parque, nosotros lo hicimos convenios con los centros comerciales, y es pedagógico, todos los fines de semana hay torneos de ajedrez, y la idea es empezar a motivar a los niños y generar más. Arrancamos con 20 en marzo, y a la fecha ya tenemos una población de 200 niños. Y como la olla no esa fue la tarea, primero convencer que el huila no es solo Neiva, y empezamos a hacer un recorrido, un taller de simultáneas, capacitación a los docentes, y nos encontramos en los Juegos Súperate, que los campeones departamentales han sido de Altamira, de Pitalito, de Isnos, y empezamos a expandirnos. Y hoy por hoy tenemos dos selecciones, Colombia, una niña de AIPE, Silvana, y la niña de Valentina Fiesco de Altamira, que nos van a representar en Sudamérica, en los Juegos Suramericanos. Entonces hay que empezar a enamorar y generar los clubes como entidad. Dicen los de los municipios, es que yo hice tal cosa, pero usted como persona natural no podemos ir como liga a dar unos recursos del Estado, entonces empezamos a hacer un ejercicio pedagógico, decirle a la gente, hagamos un club, hagamos una reglamentación, y conforme a eso nosotros como liga hacemos la capacitación. Entonces empezamos a articular entre todos los municipios, hablamos con los alcaldes, y empezamos a decirle a la gente, hagamos un organigrama bien claro para nosotros poder manejar los recursos de la mejor forma. Bien la necesidad, y lo primero fue enamorar a los padres de familia, y enamorar a los niños, y decir, hay una población, es que no existía la población, por eso el Grand Prix es tan importante. Ahora que ya tenemos 200 niños, ya dijimos, bueno, porque ya fuimos a Juegos Nacionales y sacamos medallas sub 8 en Boyacá, en Zipaquirá sacamos medallas de plata sub 12, y llevamos un proceso de un año, un año bien centralizado donde le hemos sacado el sumo, donde hemos traído maestros de otras ligas, para que nos fundamenten a los docentes, y hagamos un cronograma de actividades, una malla, para que no vengan los niños a recrear, sino que como liga fundamentemos el ajedrez como disciplina deportiva. Palomares, Valencia es la liga, o tiene quien le está ayudando más para poder cumplir con este objetivo? Nosotros lo denominamos una familia, el niño que llega a la liga de ajedrez se involucra con su padre, familia, con el abuelito, tenemos dos profesores que están trabajando, ya tengo dos de planta que es bien importante, uno se encarga de masificar el ajedrez, de buscar en cada comuna los talentos, y se los pasa al profesor ya de élite que pule la pieza. Entonces estamos abriendo los espacios, estamos buscando, pero la liga somos todos y bienvenidos todos. Vamos a hacer un ejercicio muy importante que se presentó a la Secretaría de Educación, que vamos a tratar de dar ajedrez para los invidentes, que es un proyecto que soñamos. Entonces el ajedrez es muy bonito, porque el ajedrez es para pensar, el día que uno deja de pensar, ese día uno deja de existir, y la idea es que todas las personas puedan practicar el juego de ciencias, los adultos ya como forma recreativa, y los niños como formación integral, que es lo que buscamos, lo que yo hablaba antes, aprovechar el tiempo libre, y ya potencializar a los que sí quieren ser campeones para que nuestra liga coja más peso. Y estamos empezando, porque nos falta, como ajedrez nos falta mucho, pero ya vimos el primer paso, que fue darnos cuenta de que estábamos mal. ¡Gracias!